La localidad alemana de Treveris celebra este sábado el bicentenario del nacimiento de su ciudadano más ilustre, Karl Marx. Entre los actos más importantes, la presentación de una imponente estatua de bronce de 5 metros y medio de altura y casi 2 toneladas de peso, regalo envenenado del gobierno de China, principal seguidor de las teorías del autor del capital. Unas 1.500 personas han presenciado el polémico evento. Sí, estamos con el hijo de nuestra ciudad, aseguraba la presidenta del estado de Renania Palatinado. Nos relacionamos con Karl Marx de una forma constructiva y activa, y no lo escondemos, sino que estamos contentos de recibir este regalo, este gesto de amistad. Un gesto aplaudido por representantes comunistas e inaceptable para muchos grupos y partidos que han acudido a esta ciudad para protestar contra el homenaje al que consideran padre de muchas de las tiranías de la historia reciente. ¡Gracias!